Música Miro su cara, quiere su estilo, seriedad en el trabajo, es el porte lo marco Siempre afilado con los grandes en la escuela de su padre porque así se lo enseño Pero en cuestión de defenderse agresivo es el señor De Cancún, que acaba hasta Tijuana, no le teme a los problemas porque nunca se ha enredado Los países siempre lo respaldan porque lo hacen sin errores, lo demuestra trabajando Y confía ciegamente en Lino porque nunca le ha fallado Buscan los chilangos en Tijuana y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Para esto se ocupa un buen cerebro, no es mi culpa si lo tengo y bien puesta la camisa Pero tengo gente que me avisa cuando llega la visita Música Quieren inventarme unas historias, no encuentran no ven la forma de subirme a su camión Y se regresaron al DF con la cola entre las patas porque nada se encontró Vayan del informe a sus mayores de la nueva conclusión Música Me gusta vivir entre los lujos, entre Rolex de diamantes y trajes de chubopos Traigan un 21 de bucanas pa' festejar con la banda, primo ya se amaneció Música Y que ven gatito Torbellino y no cante mi canción Música Música Buscan los chilangos en Tijuana y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Para esto se ocupa un buen cerebro, no es mi culpa si lo tengo y bien puesta la camisa Pero tengo gente que me avisa cuando llega la visita Música Música